Hola que tal apreciados compañeros, un saludo cordial y nuevamente haciendo parte de este grupo colaborativo el cual es el 100-201-425 de herramientas telemáticas donde estaré dando respuesta al interrogante número 5 donde la nieta de doña María Petronila Iguaran del departamento de La Guajira desea saber acerca de los iPhone o de los Smartphone son teléfonos dispositivos móviles cuales sirven para comunicarse, hay de alta, media y gama baja pero entre los interrogantes que uno puede observar en la guía ¿Qué es un Smartphone? ¿Qué es un iPhone? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto puede costar? y la divergencia o la diferencia entre el Smartphone y el iPhone vamos a arrancar con el Smartphone Smartphone, como su palabra lo dice, Smartphone Smart significa inteligente y Phone, teléfono teléfono inteligente, es un dispositivo móvil de comunicación el cual es denominado teléfono inteligente en su traducción como ya lo habíamos dicho lo bueno de tener un Smartphone es que puede descargarse cualquier tipo de aplicación también depende el Android que tenga, 4.0, 4.1 y 4.2 pero en su hardware, en su dispositivo, o sea, en la parte física, en el aparato es posible que ingresen al Smartphone cualquier aplicación Whatsapp, Facebook, Twitter, KQ, Line que es otra de las herramientas sincrónicas como lo habíamos respondido en el interrogante anterior el Line también es otra herramienta sincrónica de audio y video todo ese tipo de aplicaciones se pueden descargar además de juegos esa es una ventaja grande a la hora de tener un Smartphone lo más importante, el precio, la economía de un Smartphone que puede arrancar desde 90.000, 100.000 pesos un Smartphone de gama baja a un Smartphone de gama alta como el Galaxy S5 que lo podemos encontrar en el mercado que es la última versión de Galaxy que se lanzó antes del lanzamiento de Mundial el cual está en 1.500.000 pesos el Smartphone, no se puede decir que es un teléfono un dispositivo móvil ultra costoso tiene un valor aproximadamente a dos salarios y medio mínimos vigentes en Colombia pero tiene muchas aplicaciones además del correo electrónico que es súper importante además de las redes sociales ya lo habíamos mencionado Twitter y Facebook es importante porque un Smartphone es un dispositivo que usted puede llevar que yo, que usted, que todos podemos llevar a cualquier lugar es como tener un ordenador fijo como el que yo tengo aquí en mi casa como tener un computador fijo como tener este mismo portátil en el cual estoy haciendo esta exposición despejando la duda pero en el bolsillo o sea, es muy fácil de llevar se puede llevar a cualquier lugar a cualquier parte es la ventaja de tener un Smartphone con respecto a un iPhone ¿qué es un iPhone? un iPhone es una herramienta súper importante también es denominado teléfono inteligente su, en inglés, Intelligent Phone el Intelligent es la abreviatura de I o I, Iphone también teléfono inteligente pero al contrario o a diferencia del Smartphone el iPhone se ve restringido se ve limitado ¿por qué? porque las aplicaciones que se descargan al hardware, al teléfono, al Iphone solamente deben ser establecidas o creadas por el fabricante Apple Apple todas las aplicaciones que Apple genere, cree o fabrique se pueden inyectar y se pueden introducir al dispositivo iPhone de lo contrario cualquier aplicación no se puede ingresar a este teléfono claro, es un dispositivo valiosísimo también puede hacer parte de las redes sociales correo electrónico tiene procesador de texto editar texto video cámara Full HD la historia de los Iphone en la parte económica es bastante productiva y positiva porque a partir de 2007 cuando fue lanzado el primer Iphone ha rebasado total de ventas siempre cuando hay un nuevo dispositivo Iphone siempre las ventas están 100 puntos arriba siempre en la cima en el pináculo de las ventas entonces cada vez que hay una versión nueva de última generación de Iphone siempre habrá ventas elevadas esto con respecto a qué es un Iphone y qué es un Smartphone las diferencias pues ya las habíamos establecido la diferencia entre Smartphone y Iphone es primero el precio hay Smartphones que hoy hoy en día en la actualidad pueden llegar a costar hasta 16 salarios mínimos vigentes en Colombia estamos hablando de 11 millones de pesos 11 millones de pesos un Smartphone dependiendo del país esto estamos hablando en América Latina por ejemplo en Venezuela un Smartphone puede costar 14 salarios mínimos vigentes en Puerto Rico puede costar 8 salarios mínimos vigentes de Colombia en Argentina puede costar 5 salarios mínimos vigentes en Colombia en Colombia el Smartphone más caro se lo puede conseguir con algo más de 4 salarios mínimos vigentes estamos hablando o de 3 salarios mínimos estamos hablando de 2 millones pasados es el Smartphone más costoso 3 millones de pesos puede costar perdón un iPhone digamos como el más costoso de la gama a diferencia de un Smartphone el cual usted lo puede encontrar a partir de 90 mil 100 mil pesos hasta el Galaxy S5 que está costando 2 salarios casi 2 salarios mínimos vigentes que es 1 millón 500 mil pesos ese es el valor y nuevamente reitero cuánto cuesta es impresionante o sea como le digo se puede llegar a encontrar en cualquier lugar en cualquier sector de la geografía de América Latina diferentes países dependiendo el lugar donde se encuentra iPhone extremadamente costosos porque en Colombia no es tan tan costoso un iPhone fácil porque los planes de financiación que han brindado los cable operadores como Movistar Claro como Tigo valga las cuñas y la publicidad sobre sobre estas marcas aquí en ese trabajo han brindado facilidad a las personas para que puedan adquirir este tipo de dispositivos además en Colombia la gente sabe que tener un dispositivo de esos es buscar la muerte prácticamente porque lo miran con un iPhone 6 y prácticamente puede estar arriesgando la vida y tiene tantas aplicaciones que son mínimas las personas ejemplo en mi caso yo soy periodista trabajo en radio y trabajo en televisión yo necesito estar comunicado entonces necesito el Twitter necesito el Whatsapp necesito el correo electrónico necesito varias de las aplicaciones necesito la cámara necesito registrar video necesito audio un sinnúmero de aplicaciones que me pueden brindar esos equipos de alta gama de esta manera pues son las diferencias las bondades el por qué el iPhone tiene características tiene cosas positivas y tiene también sus cosas negativas y por qué el smartphone también tiene sus bandados yo generalmente yo generalmente en mi particular hablo yo me quedaría con un smartphone porque me brinda una gama amplia de posibilidades de descargar cualquier tipo de aplicación claro que si me regalan un iPhone yo no voy a decir que no pero con el iPhone además de ser costoso me veo restringido solo a descargar aplicaciones simplemente de la empresa Apple que son los creadores de este dispositivo móvil agradecimiento cordial entonces a todos ustedes un abrazo grande yo soy Miguel Ángel Villarreal y esta fue la exposición del interrogante número 5 muchas gracias tutora y compañeros gracias gracias Gracias.